Bueno, buenos días chicos, ¿cómo les va? Bien, bien. Buenos días señor. Buenos días señora Luzana. Y buenos días Silvia, que es la señora que les va a servir la leche a los chicos. Hoy damos inicio, damos gracias a Dios porque se pudo realizar, inicio al comedor Pai Corp, que vamos a empezar con un desayuno, que sustentable va a ser, después le vamos a agregar una colación, pero las señas han gestionado esto y bueno, gracias a Dios lo hemos logrado. Es bueno que las escuelas rurales también tengan los beneficios de todas las otras escuelas y que podamos gozar de este principal alimento del día que es el desayuno. El desayuno es el mejor alimento del día, ¿sí? Muy bien. Si tenemos un buen desayuno vamos a pensar bien y vamos a estudiar mejor. Así que yo les doy la bienvenida, gracias Silvia Tolosa que es la que nos va a colaborar todos los días en este comedor Pai Corp que se inicia en esta escuela hermosa rural que es Fray Luis Beltrán de Plaza Bruno, que estamos a unos 12 o 15 kilómetros de tránsito. Y bueno, estamos acá compartiendo un buen momento y un inicio, ¿no María Rosa? Exactamente. Aparte, yo le quería agradecer a la señora porque si bien los trámites se iniciaron desde la escuela, ella nos ayudó en que esos trámites sean más rápidos, porque a veces se puede llegar a demorar y no, esto fue diciendo, mandemos las planillas y a los 15 días prácticamente ya teníamos la autorización para comenzar con el servicio. Así que por eso, muchísimas gracias. Y comparto realmente con la señora Elisa que la primera comida es la más importante. Muchos de los niños se levantan temprano y a veces sus papás están trabajando, entonces se levantan y vienen automáticamente a la escuela sin desayunar. Entonces, más que importante el desayuno. Bueno, muy bien, muy bien. Y estamos muy contentos y celebrando que hoy iniciamos el Comandor Pai, aquí en esta escuela rural. Para nosotros, como gestora, es lo mismo que la que tenemos en el pueblo. Entonces, desde el momento que María Rosa, de hace muchos años que venimos proyectando esto, y lo pidió, se dio rápidamente. Y aquí estamos, nos han autorizado para empezar con el desayuno, porque ya viene, ella va a tener ahora, ya está teniéndose tres semanas jornada extendida, entonces se complican las horas. Y lo más importante, como dije recién, es el desayuno. En un niño, entonces si está bien alimentado, puede tener una jornada saludable. Y aquí estamos. Y queremos también, con esto de la jornada extendida, yo quería ofrecerles que la Municipalidad de Tránsito les va a donar un microondas. Gracias. Porque necesitan, porque hay un lazo de tiempo después de la media mañana, que ya necesitan preparar la comida para que los chicos aguanten unas seis horas. Por eso, de eso se trata. Así que María Rosa, vamos a tratar de ayudar. María Rosa, cuéntenos un poquito qué cantidad de alumnos asisten al establecimiento, y cómo comenzaron estas gestiones para finalmente hoy verlo realizado. En la escuela hay, en la primaria, once alumnos, de primero a sexto grado. Y en el jardín tenemos siete alumnos de la salita de tres, de cuatro y de cinco. Bueno, esta gestión surge por la necesidad de que los niños coman mejor, ya que hace tres semanas que empezamos con jornada extendida, y son muchas horas las que tienen que estar en la escuela sin un alimento saludable o potente, al menos. Porque en la casa a lo mejor comen bien al mediodía. Y al estar acá en la escuela, ya ese ritmo de alimentación, a lo mejor cuando volvieron a las dos y media comían, pero a lo mejor no. Entonces, bueno, empezar con el desayuno como principal comida del día, y después ellos al mediodía se traen la comida que la calentamos en el micrófono. Claro. ¿Qué tiene que ver con esto? Este inicio, como bien decía Elisa, el desayuno quizás con potencialidad de que pueda incurrirse algún otro plato, el almuerzo, pensando. No tanto el almuerzo, pero sí una colación reforzada, que se va a dar más adelante, donde ahí ya entran yogur, entran tipos de piambre como jamón, queso, y bueno, esas cosas que también ayudan. Bien. Pensando también en esta jornada extendida, que hace un tiempo lo han empezado a pintar, ¿cómo viene siendo la funcionalidad en lo cotidiano del dictado de clases, el trabajo con docentes y con materias especiales? Bueno, el cambio ha sido bastante rotundo, con eso estábamos acostumbrados a una jornada de cuatro horas, y bueno, tuvimos que modificar ese horario de cuatro horas para que puedan venir los profesores. Y se usa un horario mosaico, que se llama, donde yo cedo mis horas para que los profesores puedan venir a la mañana, y completo mis horas después del mediodía. Bueno, finalmente, ¿qué balance le merece esta jornada? Esto que es ya una concreción, que puede llegar seguramente con mejoras. Realmente, yo le agradezco a la señora Elisa por todo lo que ha hecho con nosotros, y por los chicos principalmente, porque son ellos los que realmente se llevan este beneficio de poder desayunar. Yo feliz, yo feliz con todo lo que los chicos puedan tener, más las horas de jornada o lo que sea, es algo distinto, porque acá en el campo no tienen la posibilidad a lo mejor de ir al pueblo a tener clases de inglés o de artística. Y son cosas que a ellos les gusta, y realmente los profesores que han tomado la jornada están muy comprometidos con la escuela, así que feliz. Felicidades que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.